¿Cómo crear mapas en CmapTools? Primero debemos descargarnos el programa en internet de forma gratuita. Después que ya tenemos en nuestra computadora, vamos al programa y colocamos abrir. Vemos que la versión sea CmapTools 5.04.02. Luego de que ya se abra, ponemos en nueva carpeta. Luego nos saldrá un cuadro así. Debemos llenar con todos los datos. Podemos poner el nombre de la carpeta, su descripción y ponemos OK. Tendrás una carpeta con el nombre que elijas. Luego en la carpeta colocas nueva, nuevo Cmap. Te saldrá una ventana así, con unas letras que debes dar doble clic. Y te saldrá este cuadro, con unas incógnitas en su interior. Ahí puedes colocar el nombre del mapa que vas a realizar. Encima hay unas flechas que puedes abrir para colocar una palabra conectora y una palabra principal. Recuerda que la palabra conectora solo puede tener máximo dos palabras y las principales máximo tres. Y puedes diseñar tu mapa como lo desees. Después te quedará algo así. Recuerda que no deben ser demasiadas palabras. Te saldrá una ventana Estilos, en la cual puedes ver y puedes elegir el tipo de letra, su tamaño, el color de la letra. También hay fondos para las palabras conectores. De igual modo un nuevo recuadro o un doble recuadro, que puedes poner cualquier color. Siguiente, puedes colocar en todos el color, el tipo de letra, depende de tu gusto. También puedes colocar líneas de diferentes formas. De modo que creas de mejor manera tu mapa. Tienes muchas opciones, como el tipo de línea que une tus palabras, su grosor, su color y su forma. Ahí están algunos estilos que tienes para escoger. Puedes escoger el fondo de tu mapa. De igual forma puedes darle forma a los cuadros donde dice ese mapa. Al terminar tendrás algo así, como vemos en la imagen. Y vamos a irnos a guardar, guardar como. Ahí te saldrá tu carpeta ya creada y deberás colocar el nombre, en este caso la melodía, y poner guardar. Y ahora sí puedes ir a imprimir y te saldrá tal cual lo hayas creado. Es muy fácil, así que inténtalo y divertido. Suerte. 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 Gracias.